Cuarentena en familia Saludarlos y bueno, esperando que estén todos Pasándola lo mejor posible Dentro de todo esto que Está moviendo el mundo ahora, pero feliz de saludar A todo mi público boliviano Nosotros contentos de que puedas estar con nosotros Hay mucha gente que está feliz, chocha de la vida Las mujeres están babeando Aquí, no sabes Y no solo las mujeres, de todos estamos aquí felices Querido Juan, a ver, cuéntanos un poco, por favor ¿Cómo estás viendo Esta etapa de cuarentena allá en México? Pues mira, la verdad es que Como en todo el mundo Ha sido un cambio muy No sé Muy particular, o sea, no había vivido Nunca algo parecido Hoy estoy cumpliendo 60 días en casa Sin salir Y estoy contento porque la verdad es que Me sigo cayendo bien Creo que a mi familia también le sigo cayendo muy bien Y pues aquí estoy Reinventándome, sacando canciones Preparando lanzamientos Y promocionando un concierto que voy a hacer Vía live stream y que van a poder ver En Bolivia El próximo 13 de junio Que para mí es muy importante 3 de junio Ha notado 3 de junio Vamos a estar atentos entonces Sí, sí Juan, querido Ahora, me imagino que estos 60 días Tú eres compositor Te has preparado para aquello A ver, ¿cuántas canciones ya has compuesto? De aquellas que te puedan servir Que las puedas producir Que las puedas afinar ¿Qué pasa? ¿Has hecho encerrado en casa durante estos dos meses? No, por supuesto que he estado He estado componiendo canciones Fíjate que también Me han estado grabando otros artistas Entonces me he estado juntando también Con otros artistas para escribir Y bueno, estoy muy contento Porque pues definitivamente Estos momentos que son Como de parar para mucha gente En lo creativo Pues se vuelven Pues muy cómodos, ¿no? También te debo decir Que se ha vuelto un reto Porque hace 8 meses Me convertí en papá Por primera vez Entonces estoy también Volado con mi hija En su casa Y tratando de estar Felicidades Hermano, entonces ya eres experto En cambiar pañales Hacer la mamila Todo, me imagino ¿No ve? Porque con la guagua O sea, guagua aquí en Bolívar Es bebé No hay horario Carlitos Ya estoy Despierto Desde antes de que nos enlazáramos Con la bebé Y además de eso Soy experto también En hacer hijos Ya sé cómo se hace Yo también Pero solo practico No, no, no No quiero todavía Oye, oye Juan, tú estás en Porque cuántos hijos A ver, experto en hijos ¿Cuántos hijos tienes? No, nada más tengo uno Qué experto eres, hermano Es suficiente para tener Estrinse, te digo Bueno Juan, tú estás en la Ciudad de México Extrañas seguramente Puebla Allá tenemos un gran boliviano Que juega justamente En el equipo del cual Tú eres hincha Como es el Puebla Como es Alejandro Chupacero Que también se encuentra Allá en México Hablamos de ti justamente Hace algunos días Y bueno, pues Va el saludo también Para Puebla Y por supuesto Otros estados allá en México Que no la están pasando bien Querido Juan Sí, la verdad es que Bueno, ya sabe Chuma Que lo queremos Que es ultra bienvenido La verdad es que Ha sido increíble Teniendo en el equipo Yo tengo mi playera El tigre también Debo decir Qué bien Qué bien Club de fans De allá en Bolivia Me consiente muchísimo Hoy tengo la de la selección de Bolivia Y también tengo la de la tigre Muy bien Entonces, bueno Como decías Para Puebla Tampoco ha sido nada fácil Estos lugares con más casos De de COVID Pero bueno No quiero centrarme En las malas noticias Quiero pues más bien Traer buena Buena onda Buena música Y platicar La versión del proceso Tengo un sencillo nuevo Que se llama No rompo tus fotos Que también está bueno Bien bonito Hermano Sabes que la única polera Que te falta es la nuestra Y te vamos a mandar Una del programa Con nuestras caras Para que la disfrutes Y la tengas con mucho cariño Y la guardes ahí Que te digo Es la única que te debe faltar Queremos ahora Por favor Eso A ver Hablando de poleras Yo sé que tienes Un lunar en el abdomen ¿Cómo sabes? Me han contado ¿En serio? No lo has visto ¿No ves? ¿O no? ¿Qué te digo qué? Un lunar en el abdomen Y tenemos más cosas en común Él ha dado su primer beso Así encima de una banqueta ¿No ves? Yo también ¿Sabes hermano? Bueno Tienes razón Tienes razón ¿Ya ves? No miento Tengo un lunar aquí ¡Ah! Mira ahí está su lunar ¡Que muestre! ¡Que muestre! ¡Que muestre! ¡Que muestre! ¡Que muestre! Para que vean Que yo tengo mejor abdomen ¡Ay! Mira su botón Carlitos ¿Cómo sabías eso? Yo sabía pues porque Hemos ido al mismo gimnasio Cuando lo ha llegado ¿Cómo no? ¿Qué le crees? Los hemos visto encuerados Claro Se han visto encuerados Bueno Oye cantamos Querido Juan Solo El público boliviano Quiere escucharte un poquito Yo sé que un poquito complicado Muy tempranito Pero vamos Hay que leerlo a la mañana Ante las situaciones Que estamos viviendo en el país Muérdeme le he dicho Me han mordido Así dice su canción A ver Guitarra hermano ¿Qué les canto? Amame que es como la... ¡Amame! 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 ¡Amame tesoro! ¡Amame! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso, eso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En esta cuarentena Dos Bésame Muérdeme Bésame Eso Eso ¡Woo! ¡Tú no Amame! ¡Tú no Bésame Bésame No me dejas Mielo Muérdeme Entrégate Pues sienta Que soy yo Ay, que sienta Que soy tuyo Bolivia de mi amor ¡Bien! ¡Ándale, ándale! ¡Hermano! ¿Qué pasa más, linda? ¡Bien! ¡Qué capo! ¡Qué capo! Gonzalo, gracias por acompañarnos en estos minutos No sabe lo bien que la estamos pasando Y el agradecimiento que tiene nuestro público Vamos a despedirnos, pero con algo más que nos cante, ¿no? La yapita, como decimos aquí en Bolivia Tu despedida, querido Juan Les canto ¿Qué quieren que les cante? Otra movidita Movidita, movidita Despertemos a la gente Vamos a alegrarnos un poquito Lo que tú quieras cantarles, querido Juan Ahí con la despedida para toda la gente ¿Qué le dices al público boliviano? Tus palabras finales antes de la canción Bueno, a todo mi público boliviano Gracias por abrazarme con tanto cariño No solo al público A Fiji Producciones Que ha siempre estado ahí al pie del cañón Para ayudarme a llevar mi música para allá A todas las agrupaciones que han hecho mi música Parte de sus días A todos los músicos que tocan Amame Cuando van ahí En las entradas Me han capeado la vida No tengo idea de cómo En Caporal te diré esa canción En banda Sí, para todos los grupos de Caporal Les mando un abrazo fuerte Desde México Y bueno, por mientras Les voy a cantar una canción Que también es nueva Que se llama Tú me gustas más Y pues nada Mandando un beso grande Recordándoles Que en todas mis redes sociales Está la información de Cronológico Para que me vean con mi banda Por primera vez en Bolivia El próximo 13 de junio Desde la comodidad de su casa 13 de junio Estamos atentos Vamos, vamos, Juan Va pues Vamos Cuando tú me acercas Con el labio rojo Siento que despiertas Todos mis antojos Eso no lo voy a negar Sabes que es prohibido Besar al Carlitos Pero tú me enciendes Todos los sentidos Tampoco te lo puedo negar Sabes hacer que me olvide De mis peticiones Con solo mirarte Me tienes a tu servicio Y tú me gustas más Que levantarme tarde Y tú me gustas más 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 que el chocolate Y tú me gustas más Que salir de viaje Y es que tú me gustas más 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 que el chocolate Más que el chocolate Un lindo ¡Bravo! Chao querido Juan Un abrazo Cuídate mucho Gracias Cuídense mucho Nos saludamos Tú también Gracias a G&G Producciones Y gracias a Gastón Morales A Silvia Que es manager también Gracias por todas las gestiones Por compartir estos minutos Con Juan Solo directamente Desde México En este enlace virtual Gracias Juan Gracias a todos Vamos con nuestra cocina Acción con el Gato Cher Un abrazo A Silvia Gracias.